Bienvenido a todos los aquí presentes, ya sea presentes de forma física, tenemos unos poquitos porque mucha gente se apunta a la presencia online, por online tenemos bastante más gente de diferentes partes de nuestro territorio y del extranjero. Agradezco de nuevo a Nery D'Aurella su presencia, Nery D'Aurella de Nadal. Nery D'Aurella es una gran profesional, una gran intelectual, ha trabajado muchos temas y tenemos que agradecerle a parte de su buena labor, su buena disposición para estar con nosotros siempre que se presenta la presión, siempre que le solicitamos que venga o que colabore con nosotros por otros medios. Ella va a darnos hoy una conferencia dentro de este ciclo del Instituto de Psicoterapia Relacional, como ya sabéis hoy desde la postmodernidad, donde analizamos, hemos intentado dar una visión de las obras del fundador, del gran maestro, a través de todos estos años que han pasado y a través de nuestra perspectiva. Ella va a hablar hoy del trabajo del artículo del 19 de la historia sobre lo siniestro. Ya empezó a destacar algunos aspectos fundamentales de su currículum personal. Es psicóloga clínica, psicoanalista, miembro de la SEP, dependiente de la IPA, de IARP, miembro de honor del Instituto de Psicoterapia Relacional, y ha sido profesora durante 30 años de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. En la actualidad es profesora y supervisora en el máster de psicoterapia psicoanalítica del Instituto Universitario de Salud Mental, de la Fundación Vidal y Barraquel, y también de la Universidad Ramón. El máster en psicoterapia psicoanalítica relacional, ahora relacional IPR, profesora del máster, perdón, de psicoterapia psicoanalítica relacional, también coordina seminarios de la SEP y en el Instituto de Psicoanálisis de la ADMISPA. Entre sus numerosas publicaciones, su obra más reciente, Falla básica y relación terapéutica, es de la colección Pensamiento, el número 9, precisamente, espero que se vea, que se vea bien, los dos libros más reconocidos de la colección. A la cámara. A la cámara, a la cámara. ¿Dónde está la cámara? Ahí. Que dedica uno de sus autores más trabajados, más conocidos por ella, que es Michael Ballin. También, al decir Michael Ballin, pues entiende también que ahí va enganchada la escuela húngara y también está Ferenczi, que es uno de los autores que también Neria ha trabajado con más intensidad. Estamos hablando de grandes santones dentro de nuestra historia profesional y de nuestro punto teórico práctico. También yo recuerdo trabajos tuyos importantes sobre técnicas, sobre el encuadre y sobre los aspectos de la técnica escolar. Bueno, con esto ya te agradezco tu presencia y te doy paso de la palabra para luego poder debatir y tratar de sacarte el máximo producto. Bueno, pues encantada de dejarme sacar el máximo producto por ti, Carlos. Por todos los presentes. Por todos los presentes y los que estáis online. Bueno, yo cuando Alejandro Ávila hace unos dos años ya me comunicó que estabais planeando este espacio dedicado a reflexionar sobre obras de Freud desde nuestra perspectiva actual y me dio a escoger el trabajo de Freud que más me apeteciera comentar, se me ocurrió su trabajo del año 1919, que es Lo siniestro, que en alemán se llama Das Unheimliche, porque fue uno de los que más me interesó cuando yo estaba haciendo como candidata, haciendo seminarios de formación en el Instituto de Psicoanálisis de Barcelona, de la IPA, la CEP, y de esto hace más de 30 años. Yo no podía imaginar que desde que Alejandro me lo dijo, me pidió que escogiera un artículo, hasta ahora, que han pasado estos dos años, no podía imaginarme cómo la irrupción de la pandemia del COVID en marzo del 2020 y la presencia una vez más de la guerra en Europa ahora, harían que la experiencia de Lo Unheimliche volviera a ser de terrible actualidad. Porque yo hace tres años, cuando estudiaba, cuando me gustó este artículo de Freud, escribí un pequeño artículo para la revista catalana de psicoanálisis, que traduje luego al español y luego se puede consultar, lo podéis mirar en la revista de Psicoanálisis de la APM, de la Asociación Psicoanálisis de Madrid, el volumen 15, y lo titulé La experiencia y el concepto de lo siniestro en Freud. Entonces, lo que he decidido es referirme a lo que decía entonces, pero haciendo apostillas desde la actualidad, cosa que es interesante, ¿no? También ver lo que yo pensaba antes, lo que pienso ahora en relación al mismo artículo. Entonces, yo allí decía que en 1919, un año antes de la publicación de Más allá del principio del placer, Freud desentierra un ensayo escrito hacía tiempo y decide reescribirlo y publicarlo. Bueno, no sabemos de cuándo data la primera redacción, pero sí que podemos colegir que el tema central de este interesante trabajo, lo siniestro, caso un Heinrich, le rondaba ya hace años por la cabeza, teniendo presente la aparición del término un Heinrich, que luego vamos a hablar de a qué se refiere, en algunas de sus obras anteriores. Así, por ejemplo, ya en 1909, al referirse a los comienzos de la neurosis obsesiva del hombre de las ratas, cita en boca de este las siguientes palabras. Dice, veo aquí el comienzo de mi enfermedad. Había muchachas que me gustaban mucho y a las que deseaba ardientemente ver desnudas, pero tales deseos iban acompañados de una sensación siniestra, un Heinrich, como si por el hecho de pensar yo algo hubiera de pasar. Más adelante, en esta misma obra, Freud hace suyo el término utilizado por su paciente y dice que es típico de las neurosis obsesivas el comenzar con deseos lastivos acompañados de aprensiones siniestras. Y se refiere al temor obsesivo como un afecto perturbador con un claro matiz siniestro y supersticioso. Otro ejemplo de utilización del término, previo también al trabajo de 1919, que es el que hoy vamos a hablar, lo hallamos en Tote Pitabú, que es de 1912. Y aquí dice, atribuimos la calidad de siniestra a las impresiones que tienden a confirmar la omnipotencia de las ideas y el pensamiento animista en general, tras haber alcanzado un estadio en el que, a nuestro juicio, ya hemos abandonado tales creencias. Es decir, que Freud empieza a utilizar el término siniestro en el contexto temático de la obsesión neurótica y del tabú, dos fenómenos que tienen en común su origen en una prohibición que se opone al deseo de contacto placentero con determinados objetos. Es decir, en un contexto de ambivalencia, de deseo y temor, de tentación y horror. Pero hasta 1919, Freud no se decide a reescribir y publicar su reflexión sobre el tema. Strachey, que hizo la publicación de todas las obras de Freud en inglés, calcula que Freud empezó a escribir los siniestros mucho antes de su publicación, es decir, en plena Primera Guerra Mundial. Y cuando lo publica, y esto voy a centrarme mucho en esto hoy porque me llamó mucho la atención, que en las primeras páginas del artículo los siniestros sostiene que desde hace mucho tiempo no ha experimentado ni oído nada que le haya producido la impresión de los siniestros y que ha de hacer un esfuerzo deliberado para provocar en él la posibilidad de experimentarlo. Bueno, yo ya entonces me resultó muy llamativa esta declaración si tenemos en cuenta la fecha en que se hace y las que la han precedido. Se me ocurren unos cuantos datos que voy a decir aquí para cuestionarla, ¿no? y son los que voy a exponer a continuación. Freud hace esta declaración un año después de finalizada la Primera Guerra Mundial, después de 1914 y 18. Una guerra que le ha tocado muy de cerca. Sus hijos y muchos de sus discípulos están movilizados. Han sido movilizados su hijo Martín, herido y prisionero. Su práctica profesional reducida a mínimos. La muerte, la destrucción y el odio invadiéndolo todo. Pero tal vez lo más significativo sea la destrucción. Porque ya en 1915, cuando un año después de empezar la guerra, en consideraciones sobre la guerra y la muerte, dice Freud, la guerra en la que no queríamos creer, estalló y trajo consigo una terrible detección. Porque para Freud, a pesar de que había descubierto ya hacía tiempo, a partir de los sueños y los síntomas neuróticos, que, literalmente cito, los impulsos primitivos, salvajes y malvados de la humanidad no han desaparecido en ninguno de sus miembros individuales, sino que persisten, aunque en estado de reflexión, y que el intelecto es una cosa débil, juguete e instrumento de nuestros instintos y afectos, para él constituía una decepción comprobar masivamente en la realidad hasta qué punto sus descubrimientos eran ciertos. Para Freud, la guerra fue, como para tantos otros, el derrumbamiento de una ilusión. Porque, si pensamos lo que escribía, por ejemplo, en 1914, ya un año antes de lo que acabo de leer, se escribe ahora, por primera vez en 30 años me siento austríaco y tengo ganas de dar otra oportunidad a este imperio no demasiado esperanzador. La moral es excelente en todas partes y yo estaría a favor de la guerra con todo mi corazón si no supiera que Inglaterra está en el otro bando. Es decir, esta frase de un año antes de cuando dice trajo una terrible decepción. Entonces, para situar un poco el contexto, he recurrido a Stefan Zweig, que es contemporáneo de él y escribe sobre estas mismas fechas. Cuatro años antes se había derrumbado el imperio austrohúngaro y cuando ya se acaba la guerra, se acaba el imperio austrohúngaro, Freud ya dice que él no derramaría una lágrima por él, a diferencia de lo que decía hace cuatro años. Stefan Zweig recordaba la Austria después de guerra y aquí os leo un poquito del texto. No sé si habéis leído. Este es escrito por Stefan Zweig en el año 42, poco tiempo antes de suicidarse él. Entonces, él recordaba la Austria después de guerra, decía, como una sombra difusa, gris y exánime de la antigua monarquía imperial. Esto era el ambiente que había en Viena cuando Freud escribe los siniestros. Los checos, los colacos, los italianos, los eslovenos le habían arrebatado a Austria las tierras. Lo que quedaba era un tronco mutilado que sangraba por todas las arterias. Fijaros los adjetivos que usa Stefan Zweig, luego veremos lo que dice Freud. De los seis o siete millones de hombres obligados a llamarse austriacos alemanes, solo en Viena se apiñaban dos millones muertos de hambre y de frío. Las fábricas que habían enriquecido al país se hallaban ahora en territorio extranjero y los ferrocarriles se habían convertido en lastimeros muñones. La palabra muñones. Se había robado el oro del Banco Nacional y éste le había cargado el gigantesco peso de los tres tanos de guerra. Las fronteras estaban todavía sin definir. No había harina, ni pan, ni carbón, ni petróleo. Una revolución parecía inevitable y si no solo se vislumbraba una solución catastrófica. Esto hasta aquí es texto de Svai. Pero las cartas de Freud, o sea, no el artículo de los siniestros, pero las cartas que él escribe, por ejemplo, a Ferenczi, con quien tenía una correspondencia muy amplia, documentan con franqueza el efecto de la pobreza general en su propio hogar. Durante dos años o más en su vida prevaleció la preocupación por la mera supervivencia. Dice que él escribe en una habitación cruelmente fría, no había petróleo ni carbón y en enero de 1919 solo se entregaba media vela por familia, no tenía papel tampoco para escribir. Y él dice Freud, a pesar de la magnanimidad de los aliados, cuando ya han perdido la guerra, nuestra nutrición es todavía escasa y lastimosa. Realmente una dieta de hambre, le escribe a Ferenczi. A esto hay que añadir la epidemia de la mal llamada gripe española. Sabéis que no era lo de aquí por ahí, es español. Pero que a menudo conducía a una neumonía mortal. Pensad en las resonancias con nuestro COVID ahora. Y que se dice que mató a más personas que la propia guerra. Su mujer, Marta, cayó enferma y tardó meses en recuperarse. Pero lo peor de todo, su hija favorita, Sophie, embarazada de su tercer hijo, no superó la neumonía y murió. Durante años, escribe Freud, otra vez a Ferenczi, durante años estuve preparado para la pérdida de mis hijos, varones, de mis hijos varones que estaban en el frente. Ahora llegué a la de mi hija. Puesto que soy el más profundo de los incrédulos, no tengo a nadie a quien acusar y sé que no existe ningún lugar donde se pueda presentar una denuncia. Entonces yo digo, no tiene a quien acusar, pero la sombra de la culpa se palpa en el ambiente. Porque Sophie era la más guapa de las tres hermanas. Parece ser que Anna Freud se sentía bastante celosa de esta hermana. Y mucho menos interesada que las otras dos por las cosas intelectuales. A ella le gustaban los bailes, las noches en la ópera, la vida mundana y el trato con los jóvenes. Y no se sentía muy cómoda en una familia demasiado rígida. Se había ido a vivir a Hamburgo, se había casado con Max Halberstadt. Era un fotógrafo a quien Freud adoptó como único hasta el punto de que le dio el monopolio comercial de sus fotografías oficiales. Max fue al frente y volvió con una neurosis traumática tremenda, con cefaleas y depresión. Y, encima, Sofía se quedó embarazada. Por tercera vez accidentalmente. Ella no tenía claro que seguir con este embarazo, pero su padre le recomendó aceptar el nacimiento del tercer hijo. Debilitada por su estado y por las privaciones de la porcerra, contrajo la gripe y murió en el plazo de pocos días. Freud, abrumado por el dolor y la culpa, escribe. El destino desgraciado de mi hija me parece que transmite un mensaje que muchas veces no se ha tomado demasiado en serio por nuestra corporación. Frente a una ley inhumana y desprovista de empatía que impone llevar a término el embarazo, incluso a la madre que no lo desea, el médico debería sentir que es su deber enseñar las guías apropiadas e inofensivas para impedir los embarazos no deseados en el seno del matrimonio. Esto lo escribí en 1920, o sea, más o menos en la época en que acaba de escribir. Bueno, entonces, además, estas... ...su creencia supersticiosa de que había de morir poco antes de cumplir los 62 años, según los cálculos de su amigo Fliss, que a su vez también me dio de una forma en que también había generado mucha culpa. En una carta a Ferensi, otra vez, escrita en 1917, se refiere a los síntomas de decadencia gradual propios de un hombre de su edad, ya que, aunque sigue trabajando mucho y gozando de muy buen apetito, ya no duerme tan bien como antes. Se siente agotado y confiesa. La superstición de que mi vida ha de acabar en febrero de 1918 a menudo me parece una idea grata. A veces he de hacer grandes esfuerzos para recuperar el dominio de mi vida. Y esto lo dice... ...aunque los primeros síntomas del cáncer de mandíbula que tendrá después, que le torturaría durante tantos años hasta causar la muerte, no se manifestaron hasta febrero de 1923. Bueno, o sea, que en el año 1919, cuando reescribe el trabajo que nos ocupa ahora, el ambiente de la Viena de Porcerra ofrece un panorama que podríamos calificar de bastante siniestro. La miseria, el hambre y las enfermedades. Y a esto, además, añado una cosa más, en el caso de Freud, el proceso canceroso de su amigo von Freund, que él va a seguir paso a paso y que va a morir unos días antes que Sophie. O sea, imaginaros el ambiente, ¿no? Como dirá en una carta él a John, si sabés, que ese año también dice, ¿puede usted recordar una época tan llena de muerte como esta? Entonces, si lo siniestro tiene que ver algo por la muerte, como veremos en su trabajo, creo que el esfuerzo deliberado que hubo de hacer para provocarse impresiones siniestras y poder escribir su trabajo a partir de ellas no debió ser muy grande. O tal vez sí que lo fue, en la medida en que la siguiera reprimido, que es la explicación que él da, y tuviera que dar un rodeo por la literatura para poder hablar de algo muy personal y conflictivo. El impacto de estos años, la comprobación masiva de la fuerza de los impulsos primitivos, la fragilidad de las bases del mundo civilizado, y la hipocresía interante en todos los bandos, va a dejarse sentir fuertemente en todas las obras posteriores, ¿no?, a partir de este año. El tema de la agresión y de la muerte pasa a ocupar un lugar preponderante en su pensamiento. Sea como sea, lo cierto es que Freud empieza su trabajo diciendo que va a ocuparse de un tema estético. Dice, cosa poco habitual en un psicoanalista, y dedica un tercio del trabajo al estudio etimológico y semántico de la palabra siniestro, otro tercio a lo siniestro en la ficción literaria, y solo una tercera parte a lo siniestro en lo vivencial. Entonces, el peso de lo estético, etimológico, semántico, literario de esta obra, hace pensar en un intento catártico de expresar y elaborar mediante un trabajo intelectual problemas tan personales como el de sus experiencias inquietantes y dolorosas en la guerra, en la posguerra, sus supersticiones obsesivas y la aparición en el horizonte de la perspectiva del envejecimiento y de la muerte. El intento de hacer este trabajo se salda con un trabajo que yo digo, muy bello y siniestro, las dos cosas. Cargado de sugerencias, alguna de las cuales desarrollará luego y algo en obras posteriores. Entonces, algo sobre la estética, cuando él dice que se va a ocupar de un tema estético. Entonces, ¿qué sentido dice estética? No la estética entendida exclusivamente como teoría de la belleza, sino como la teoría de las cualidades de nuestra sensibilidad. Esto es como se inscribe en una concepción de la estética de Kant. Kant llama, tiene una obra que es la estética trascendental, en donde dice que en tanto que se deriva de aistesis, la palabra estética, viene de aistesis en griego, que quiere decir sensación. Entonces, se refiere a la ciencia de todos los principios a priori de la sensibilidad. que no coincide con lo que se suele llamar estética entendida como ciencia de lo bello o filosofía del arte. Va a hablar de la otra cara de lo estético bello. Entonces, a este respecto, yo cuando escribí este trabajito hace 30 años, entonces estaba muy presente la obra de Eugenio Trías, no sé si alguien la ha leído, la de lo bello y lo siniestro, pues esta es muy buena, de 1982, que empieza con dos citas, la de Eugenio Trías. Una de Rieke, que dice, lo bello es el comienzo de lo terrible que todavía podemos soportar. Y otra de Schelling, que dice, lo siniestro, es aquello que debiendo permanecer oculto se ha revelado. Bueno, entonces Trías explica cómo, desde la antigüedad grecorromana, se presuponía que lo bello implicaba armonía y justa proporción. Para el griego, limitación y perfección era una ecuación cuestionable. Maldad, realdad, falsedad y racionalidad era sinónimo de ilimitación e infinitud. Pero a partir de Kant, siglo XVIII, en la crítica del juicio, la estética ya se extiende más allá de la categoría limitativa y formal de lo bello, y se abre al sentimiento de lo sublime, a la aprehensión de algo grandioso que sugiere la idea de lo uniforme, indefinido, caótico y limitado, que cuando lo contempla el hombre se siente sobrepasado y espantado, pero también exaltado por una experiencia estética verticinosa. Kant es el precursor del romanticismo. Entonces, de la exaltación de la naturaleza, que estimula nuestra curiosidad sensible e intelectual hacia el abismo sin forma. Se lleva a Rilke a decir esto de que lo bello es el comienzo de lo terrible, que los humanos podemos soportar. Y este comienzo nos aventura como tentación hacia el corazón de las tinieblas, la fuente y el origen, el pergo de misterios, que debiendo permanecer ocultos, como dice Schelling, producen en nosotros al revelarse el sentimiento de los siniestros. Frías pone un ejemplo, pero os digo rápidamente. Tenéis presente el cuadro de Botticelli del nacimiento de Venus, el que está en el concepto chino, que se ve a Venus saliendo de una concha en el mar. Una concha de campeón. Bueno, como dirían los argentinos, la concha. Una vieira. Entonces, en este cuadro se encuentra el momento del nacimiento de la diosa, y más específicamente la llegada de Venus sobre la concha a la playa de Chifre. En él se muestra la manera como la diosa es empujada por el soplo de los dioses alados entre una lluvia y una lluvia. Pero quizá es una alusión a una mitología muy terrible, que es que esto oculta, con este cuadro bello, se oculta al espectador una verdad terrible, porque según la mitología, Venus o Afrodita, para los griegos, la diosa del amor, nace nada menos que de los genitales del dios Urano, que es el dios griego que personifica el cielo, cortados por su hijo Cronos o Saturno en la mitología romana, y luego arrojados al mar. Estas historias de los dioses que se hacen máximas malas pasadas. Entonces, este sería el lado siniestro. ¿Recordáis el cuadro de Goya de Saturno devorando a sus hijos? Se refieren a estas historias mitológicas. Este sería el lado siniestro del cuadro, que es ocultado por la belleza de lo visible en la composición pictórica de Botticelli, pero que existe como sustrato terrible y latente de lo que vemos. Esto se supone que la gente que veía el nacimiento de Venus conocía la mitología. Bueno, por supuesto, lo dejamos a Eugenio Díaz. Lo siniestro es angustiante, pero Freud se propone discernir qué características ha de tener lo angustiante para que podamos calificarlo específicamente de siniestro. Entonces, lo primero empieza por hacer un análisis etimológico y semántico de la palabra, que dedica todo un trozo del artículo a esto. ¿De dónde viene el término siniestro y qué contenido se ha ido incorporando a lo largo del tiempo? Entonces, aquí nos encontramos con la dificultad típica de las traducciones, porque como no existe un... cuando no existe un término exactamente equivalente al original, ¿no? Para empezar, la palabra alemana, en la palabra alemana unheimisch, o en su traducción al inglés que es uncanisch, encontramos una negación que no se encuentra en las traducciones castellana, catalana o francesas, ¿no? Es decir, siniestro, ¿no? Es muy diferente, ¿no? Unheimisch que es siniestro. La raíz de la palabra alemana, heim, significa casa u hogar. Y la palabra heimisch, nos dice Freud con muchas referencias bibliográficas, puede tener dos sentidos. Primero, lo propio de la casa, no extraño, familiar, dócil o íntimo. Esto es un sentido. Y otro, lo secreto, oculto, disimulado o escondido a ojos extraños. Y él añade, esta palabra heimisch no tiene un sentido único, sino que pertenece a dos grupos de representaciones que, sin ser antagónicas, pero están bastante alejadas entre sí. Si lo pensamos bien, no parecen tan alejadas, porque podría decirse que el segundo sentido se sigue del primero, como que lo que es íntimo se oculta a los ojos extraños. Lo unheimisch sería, por una parte, la negación del primer sentido de heimisch. Es decir, lo impropio de una casa, lo no familiar, lo no acogedor. En este sentido, yo pensé que una posible traducción que conservara esto del in tal, en castellano podría ser in óptico, lo in óptico. Si tenemos presente que de la palabra latina, auspicio, se ha derivado en castellano términos como hospital, hostal, auspicio. Y en griego moderno, spiky, que significa directamente casa. Y por otra, en el segundo sentido, bueno, pues, que podría ser lo de lo que se oculta, etcétera. Habría que pensar también, ¿no? A ver. Lo que más interesa a Freud en este rastreo semántico es comprobar que la palabra heimisch es una voz cuya excepción evoluciona hacia la ambivalencia, hasta que termina por coincidir con la contraria, con la unheimisch. Entonces, esto de que una cosa acaba deslizándose hacia la contraria, en castellano también es verdad que, por ejemplo, leyendo a la María Moliner, el diccionario español de la María Moliner, la palabra siniestro también deriva de la palabra latina sinéxter, que es la alteración de sinister o la influencia de dexter. O sea, ahí también hay una especie de combinación, ¿no? O el hecho de que para referirnos a la misma acción, a la misma acción, en castellano decimos, por ejemplo, adiestrar a un animal, y en cambio, en castellano decimos, ansinistrar. Es bien curioso todo esto de la lengua. Bueno, entonces, total, no me voy a perder más en esto, porque no es tan... es interesante para quien le diviertan estas cosas, pero me da un bando para los que estáis escuchando. Entonces, la definición que Freud considera más acertada es la siguiente. Lo siniestro sería aquella suerte de espantoso que afecta a las cosas conocidas y familiares desde tiempo atrás. O sea, no es cualquier, ¿no? Sino lo que afecta a las cosas conocidas y familiares desde tiempo atrás. Y entonces, vas a investigar en qué condiciones las cosas familiares pueden volverse siniestras. Entonces, para esto, es cuando hay esa mano, no se le ocurre esa mano de lo que tiene a mano, sino que se va a una obra literaria, que es los cuentos de Hoffman, y dentro de los cuentos de Hoffman, uno concretamente, que es El hombre del arena. Entonces, no voy a explicar aquí todo el cuento de Hoffman, porque es muy complicado, pero podéis leer, os recomiendo que os leáis el artículo de Freud. Entonces, él busca en este cuento los temas que evocan un efecto siniestro, y a continuación se propone investigar si puede encontrar para ellos un origen en fuentes infantiles, que era su preocupación. Y entonces destaca seis temas. A ver. Yo tengo que hablar cuánto, hasta qué hora. Hasta que te canso. Bueno, no, es que lo digo porque a lo mejor es un poco largo, pero... A ver. Entonces, los temas que destacan son seis temas. Primero, la duda de que un ser aparentemente animado esté realmente vivo, o a la inversa de un objeto sin vida, en realidad esté animado. Esto sería un tema de los que le encuentras sin esto. Este tema, en el cuento de Hoffman, está representado por la muñeca Olimpia. O sea, hay un personaje que es como si fuera el que hace el jepeto, ¿no? El jepeto que hace el muñeco de Pinocho, ¿no? Un muñeco de madera. Pues aquí hay un personaje que es como un fabricante de muñecas mecánicas y que ha fabricado esta Olimpia. Y el protagonista ve a Olimpia desde lejos y le parece maravillosa porque se mueve con una perfección, etc. Y se piensa que es una persona de verdad. Entonces, este tema representado en el cuento con la muñeca Olimpia tiene que ver con la impresión siniestra que produce todo lo que despierta en nosotros la sospecha de que, bajo la apariencia debida de una persona, transcurren procesos mecánicos más propios de una máquina que de un ser vivo. Lo inorgánico asomando por debajo de lo orgánico, ¿no? Lo muerto bajo la apariencia de lo inorgánico. En el cuento de Hoffman, el protagonista que es Nataniel, que tiene una novia clara y que es un encanto de novia, pero él se enamora perdidamente de Olimpia, que es esta muñeca mecánica, que resulta ser un autónomo. Cuando sus razonables amigos, porque él deja la novia que tiene y está perdidamente enamorado de Olimpia. Y entonces sus razonables amigos le expresan sus reservas sobre su amada Olimpia, perfecta pero sin vida. Él responde, es que para vosotros, almas prosaicas, puede que Olimpia sea un ser extraño. Una organización semejante no se revela sino al alma de un poeta. El acoplamiento perfecto entre dos seres perfectos, incomprensible para el bullying. Luego, Nataniel habrá de comprobar, horrorizado, la realidad oculta tras la apariencia de percepción de Olimpia, la novia. No puede soportarlo y enloquece. Si habéis visto la ópera de los cuentos de Hoffman, está súper bien representado cuando se desmontaba el interés. Y se dice hace pronto. En el caso de los amigos de Nataniel, la impresión siniestra del autómata había funcionado como una señal de angustia al servicio de Dios y les evita el proceso que lleva a la locura. ¿Por qué a Nataniel no le ocurre lo mismo? Entonces, este episodio hace pensar en los dos tipos de elección de objeto que describe Freud en la introducción al narcisismo, que ya había escrito en 1914, cuando dice que hay dos clases de elección, la analítica y la narcisista, representadas en el cuento por los personajes de Clara y Olivia. Clara ama a Nataniel, tiene un corazón de mujer tierna y delicada, una inteligencia penetrante y lúcida, una mirada encantadora, cuida a Nataniel, es la mujer nutric, pero no es una belleza perfecta. Y en su registro se incluyen manifestaciones de sentimientos humanos comunes, como la alegría, la tristeza, la ternura o el fastidio. En cambio, Olimpia es una belleza sin fisuras, inaccesible y que canta y baila con rara perfección, pero no habla. El enamorado al modo narcisista se apresura a negar la inquietud que le produce el mutismo de su amado y a incorporarlo al cuadro de su idealización. ¿Qué son las palabras? Nada más que palabras. Su mirada celestial dice más que todos los idiomas. ¿Está acaso forzado su corazón a encerrarse en el estrecho círculo de nuestras necesidades y a imitar nuestros gritos pescumbrosos y miserables para expresar sus pensamientos? Esto es lo que dice Hoffman en el cuento. Entonces, la apariencia de inaccesibilidad, la impresión de estar por encima de las necesidades humanas, la ilusión de inmortalidad, ejercen un gran atractivo sobre los pobres mortales. Y el pobre Nathaniel se enamora de lo que él quisiera hacer. Su opción narcisista le impide percibir adecuadamente la realidad y entra en una guía que va a tener consecuencias muy destructivas para él. Su deseo de inmortalidad le lleva a la locura y a la muerte. Lo que para los demás tiene algo de siniestro y, por lo tanto, de alarmante, para él se convierte en sublime la tendencia a la idealización falsea su percepción y su función. Nathaniel sitúa al objeto en lugar del ideal del yo, con lo que el yo queda sacrificado. La estrecha relación entre narcisismo, locura y muerte queda magníficamente expresada por Hoffman, que se muestra bastante pesimista sobre la naturaleza de las relaciones amorosas. Bueno, no olvidemos que Hoffman escribe en plena época romántica, que no es muy recomendable para las relaciones amorosas. Hacia el final del cuento, introduce un comentario focoso, cargado de amarga ironía. Cuenta que cuando corrió la voz de lo ocurrido a Nathaniel, muchos amantes, para convencerse de que no estaban enamorados de un autómata, exigieron que sus novias bailaran sin compás y cantaran algo desafinadamente. Hicieron que se pusieran a tejer mientras ellos leían y, ante todo, exigieron de ellas que les hablasen algunas veces realmente. Es decir, que sus palabras expresaran de vez en cuando sentimientos e ideas, lo que hizo romper la mayor parte de relaciones amorosas. Bueno, yo esto lo escribí hace 30 años, ¿no? Entonces hoy, ahora, para esta conferencia, al relerlo, hoy he evocado la sensación de siniestro en una película más actual nuestra. No sé qué os gusta el cine, seguro que esta la conocéis. Es la de 2013, Heard, de Spice Jones, que no sé si la habéis visto, pero que se presenta como una distopía futurista, pero que no puede ser más contemporánea, ¿no? Porque es una radiografía del amor en tiempos cibernéticos, ¿no? El protagonista, que es el magnífico Joaquín Félix, es un hombre solitario que se gana la vida escribiendo cartas amorosas online para personas que ya han perdido la capacidad de escribirlas. Joaquín Félix, ¿no? Y un día compra un sistema operativo basado en el modelo de inteligencia artificial diseñado para satisfacer todas las necesidades del usuario. Entonces, para su sorpresa, se crea una relación romántica entre él y Samantha, que es la voz femenina de este sistema operativo, que es nada menor que la voz de la supersensual de Scarlett Johansson, a la que los espectadores nunca vemos, pero sí podemos imaginarnos, porque sabemos que es la voz de Scarlett Johansson. El protagonista sufre una amarga desilusión cuando el sistema operativo se desconecta y él cae en la cuenta de que él solo es uno de más de los miles de dependientes de la tecnología, de enganchados a la ilusión del amor virtual, la experiencia siniestra del reconocimiento de lo que hay bajo la apariencia de la muñeca olimpia en versión siglo XXI. Hasta aquí el primer tema. Segundo tema que pone Freud en lo siniestro, la angustia de castración. Ya sabéis que todo el tema de la castración era más cosa que le preocupaba. En el cuento, la figura siniestra del hombre de la arena va asociada a la idea de ser privado de los ojos. Y Freud sostiene que el temor a la pérdida de los ojos, el miedo a quedar ciego, es un sustituto frecuente de la angustia de castración. Ya sabemos la fijación de Freud con este tema. Ya en la tragedia de Sócocles, la equivalencia simbólica ojos-pene es evidente para Freud. Cuando de Nicor se autocastiga por su horrible culpa, se arranca los ojos. Y en el cuento de Hoffman, el hombre de la arena aparece una y otra vez como aguafiestas del amor y la angustia por los ojos aparece muy relacionada con la muerte del padre del protagonista. Freud cita una serie de motivos siniestros procedentes de la literatura que tienen que ver con el complejo de castración. Miembros separados, una cabeza cortada, una mano desprendida del brazo, pies que danzan solos, etc. Y cita también un dato procedente de la clínica. El hecho de que muchos hombres neuróticos declaren que los genitales femeninos son para ellos un tanto siniestro. Pero, yo digo, aquí tenemos la impresión, digo ahora, aquí tenemos la impresión de que Freud está echando mano de la literatura para evitar impresiones más relacionadas con la experiencia traumática de la guerra. Lleva el agua al molino de su teoría sexual y al complejo de castración, sin identificar no el complejo de nico y el miedo a la castración, sino el pánico a la castración real, a la mutilación y a la muerte que han vivido los soldados y las trincheras, entre los cuales sus dos hijos. Tercer tema, el doble. El tema del doble o del otro yo, que por eso relaciona con los siniestros. El doctor Necklin y Mr. Hyde, el demonio como la otra cara del ángel, etc. La proyección afuera de lo que uno rechaza en sí mismo enlaza con los siniestros en el momento en que se produce el retorno. Freud usa la frase de la expresión de Nietzsche, dice el eterno retorno de lo que uno quiso hacer, recordando la permanencia de lo que uno quiso hacer desaparecer. La impresión siniestra es la señal de que algo retribuido pugna por volver a la conciencia. Freud pasó por la experiencia siniestra de sentirse ante su doble, dijo al menos en dos ocasiones, que sepamos. Una de ellas la conocemos por una carta que él escribe a Arthur Ritzschwitzler, que era un escritor vienes de su época, famoso. Y él escribió una carta en la que en un tono muy confidencial le confiesa que hasta entonces ha evitado entrar en contacto con él, precisamente por la siniestra sensación de familiaridad que le ha producido la lectura de sus libros, como si viera en él a su doble. Además, esta carta la escribe con ocasión de su cumpleaños, ¿no? Y recuerda que Ritzschwitzler había nacido el mismo mes que Freud, con lo cual todavía intensificaba esta impresión de que era como su doble. Otra ocasión se dio en un viaje en tren, al vivir la impresión siniestra de su propia imagen, al presentarse esta imagen inesperadamente. La crítica, Ritzschwitzler, una anécdota personal. Dice, una vez que estaba sentado solo en un compartimento del coche con nuestro abril, y en la puerta del lavabo daba aquí un compartimento, y entra un señor de cierta edad, envuelto en su bata y cubierto con su gorro de dormir. Y supuse que se había equivocado de puerta al abandonar el lavabo que daba a dos compartimentos, ¿no? Y de modo que me levanté para informarle de su error, pero me quedé atónico al reconocer que el invasor no era sino mi propia imagen, reflejada en el espejo que llevaba a la puerta. Aún recuerdo que el personaje, que era él mismo, me había sido profundamente antipático. Entonces, esto es una impresión muy fuerte, ¿no? Yo digo, o sea, que se vio en el espejo y no se gustó. De entrada no se reconoció. Y cuando cayó en la cuenta de que era él, experimentó una sensación de antipatía profunda ante su propia imagen, que era un señor de cierta edad, tal vez desalineado, encogido en el compartimento de un tren, con sus cabellos grises asomando bajo su gorro, y las arrugas de su rostro demasiado evidentes. La evidencia de su ejército quizá le produjo una impresión siniestra. Entonces, Frank se refiere, además, aquí hablando del doble, se refiere al trabajo de Otto Rant, el doble. En Otto Rant, su trabajo se llama el doble, donde estudia las relaciones entre el doble y la imagen en el espejo, o la sombra, los genios tutelares, las doctrinas animistas y el temor ante la muerte. Y dice que el doble, dice Otto Rant, que el doble fue primitivamente una medida de seguridad contra la destrucción del yo, un enérgico mentir a la omnipotencia de la muerte. Son representaciones que surgen, dice Freud, en el terreno de la egofilia ilimitada, egofilia, pero un sector de palabras, del narcisismo primitivo que domina el alma del niño, tanto como la del hombre primitivo. Cuatro temas, cuarto tema. El retorno a fases primitivas de la evolución del sentimiento yoico, en el que yo aún no se había desmarcado netamente frente al mundo exterior y al próximo. Bueno, ya vimos que el doble y tabú se refería al carácter siniestro de las impresiones que parecen confirmar la omnipotencia del pensamiento y la concepción animista del mundo. De hecho, Freud dice que la expresión omnipotencia del pensamiento la ha sacado del hombre de la rata. Y en el análisis del caso de neurosis obsesiva, dice que la creencia de que algo va a producirse solo por desearlo, para el obsesivo, muestra un trozo de la primitiva manía infantil de grandeza. En los siniestros llama a esto mismo la sobrevaloración narcisista de los propios procesos mentales y considera propia de una fase primitiva del desarrollo, tanto individual como colectivo. Bueno, entonces... Bueno, la frase que citó de él, dice lo anímico primitivo es absolutamente intercedero. Una frase muy generosa. La quinta. Quinto tema. La compulsión de repetición. Esto ya sabéis que luego lo va a desarrollar ampliamente al año siguiente en más allá del principio de placer. En los siniestros él menciona esto y anuncia que ya lo escondrá más allá del principio de placer. Y escribe La actividad psíquica inconsciente está dominada por un automatismo o impulso de repetición, repetición compulsiva, inherente con toda probabilidad, dice, a la esencia misma de los instintos, provisto de poderío suficiente para sobreponerse al principio del placer. Bueno, el individuo vivirá como siniestro todo cuanto sea susceptible de evocar en él esta compulsión de repetición. Y tendrá esta impresión tanto ante sus actos repetitivos propios como ante la repetición de circunstancias externas sin aparente influencia propia que sugiere como la existencia de un destino fatal. Esta compulsión a la repetición es siniestra porque recuerda nuestra tendencia natural e inexorable a volver al punto de partida, a reconstruir un estado anterior. Y como que aquí hasta apunta lo de la función de muerte, es que como el estado anterior de lo animado fue lo inanimado, podemos decir que es siniestro, que lo siniestro es todo lo que recuerda que la muerte no es algo accidental, sino que todo lo viviente muere por fundamentos internos. Y que la meta, llega a decir, de toda la vida es la muerte. Freud se decantará por esta visión de las cosas ya con su teoría de la función de muerte. Pero todavía en 1919, en los siniestros dicen, todavía manifiesta alguna duda, dice, la biología aún no ha logrado determinar si la muerte es el destino ineludible de todo ser viviente, o si solo es un azar constante, pero quizá editable en la vida misma. Bueno, pues lo que sí que es evidente es que para él, que aunque aceptamos racionalmente la muerte como hombres, o el siempre dice hombres, ¿no? podríamos decir como personas cultas o conscientes, etcétera, lo hacemos, pero a costa de reprimir nuestra convicción primitiva de la propia inmortalidad. O sea que cuando uno es como prescriptivo o un niño, no puede pensar su propia muerte. Los siniestros se producirán pues siempre que algún estímulo despierte en nosotros lo reprimido. El temor al castigo en la otra vida o a la venganza de los muertos o a la aparición de los espíritus. Por ejemplo, la frase de Hamlet cuando dice morir, dormir, dormir, salve el soñar. Porque la miedo no es que no haya una verdadera muerte, sino como continuar, creo que nosotros a nivel de nuestra educación católica pues sería el miedo al infierno, la culpa y el caro después de muerte. Bueno, entonces, sexto, sexto y último, la experiencia de la propia envidia proyectada. Entonces, a partir del temor supersticioso del mal de ojo, Freud conecta el tema de los siniestros con la experiencia de la envidia. Este sentimiento inconcezable que se manifiesta por la mirada aunque uno se niegue a expresarla en palabras. Quien posee algo crecioso pero perecedero teme la envidia ajena proyectando a los demás la misma envidia que habría sentido en lugar, en el lugar de próximo. La envidia conectada con la proyección o cuando dice se sospecha pues una secreta intención de dañar y basándose en ciertos indicios se adhice que este propósito también dispone de suficiente poder nocivo. O sea, la envidia conectada con la agresión, proyección y agresión. Esta envidia sirve como algo tan destructivo que incluso a veces nega a sospecharse que el envidioso para hacer tanto baño ha de contar con ayudas fraternacionales y aquí entra lo demoníaco. La idea del temor a la omnipotencia de los propios deseos hostiles que es tan grande que impulsa al individuo a compartir la responsabilidad con el diablo. Bueno, entonces, tras este repaso de temas él expone su teoría, ¿no? Dice, llega a sus conclusiones sobre la naturaleza de los siniestros y dice esencialmente los siniestros se dan cuando complejos infantiles definidos son reanimados por una impresión exterior o cuando convicciones primitivas superadas parecen hallar una nueva confirmación. Los siniestros es para él la forma de angustia que se da cuando retorna a los recibidos, cuando se manifiesta aquello tan familiar e íntimo que manteníamos oculto, cuando se resquebrajan las verdades oficiales tranquilizadoras y aparece lo pulsional real. Por esto, él dice que cree que el tema de los siniestros tiene tanto que ver con el psicoanálisis que él dice que el psicoanálisis que se ocupa de la revelación de tales puertas secretas. Podría decirse que los siniestros serían la forma de angustia que se encuentra en la base de la resistencia, cuando alguien está en análisis y no quiere profundizar. ¿Qué duda cabe de que yo digo a este comentario de esto? ¿Qué duda cabe de que quien entra en el proceso de concienciación de lo reprimido que supone un análisis freudiano clásico, donde se le induce a entrar en contacto con sus propios aspectos primitivos, narcisistas, envidiosos y destructivos, va a experimentar muchas veces la impresión de los siniestros? El descubrimiento de que yo no es dueño y señor de su propia casa suele ir acompañado de una impresión inquietante que coincidía con los siniestros, lo unheimlich en el seno de loheimlich. Pero, yo añado, probablemente las dosis de experiencia heimlich y unheimlich se invierten en un psicoanálisis relacional, donde el objetivo no es la revelación de oscuras fuertes que se trata en el paciente, sino compartir una experiencia de relación suficientemente buena que permita al paciente sentirse desconocido como persona y al psicoanalista estar muy atento en cada momento a la adecuación de las interacciones a las necesidades del paciente. Así, esa perspectiva sería la cosa diferente. La vivencia de lo unheimlich la han expresado muchas veces magistralmente de escritores, pintores, músicos y directores de cine. Cuántas obras artísticas y literarias consisten en la presentación elaborada, metaforizada de lo que la humanidad siente como terrorífico y se esfuerza por mantener definida en el inocente. A este respecto, Freud distingue entre las obras que se instalan claramente en el terreno de la ficción, por ejemplo, el mundo de los cuentos de hadas, bueno, antes hablábamos de la antología, de los cuentos de hadas, por ejemplo, y en aquellas en que el autor aparenta situarse en el terreno de la realidad común y nos hace reaccionar ante sus ficciones como lo haríamos frente a nuestras propias ideas. No hay impresión siniestra si no se da identificación con los personajes. Las películas de terror más eficaces no son aquellas que desde el primer plano ya nos sitúan en transurbano, sino aquellas en las que lo cotidiano más aparentemente inofensivo va cobrando caracteres amenazadores. Al principio de forma apenas perceptible hasta acabar mostrando claramente la otra faz. Yo en el artículo de hace tres años mencionaba las películas que me habían impactado entonces, por ejemplo, pues los pájaros de piso, que es el principio son pajaritos simpáticos y luego son tremendos. O por ejemplo, Reflexión de Colán, si recordáis el conejo en la nevera, cómo va enloqueciendo, va acompañando el enloquecimiento de la... Es una película muy listora porque es en la primera. Ya, mira tú, lo que se pierde, ¿no? Entonces, a esta progresión de la amenaza que empieza por ser apenas perceptible dentro de lo doméstico, los pajaritos se corresponderían, o sea, sería, correspondería la impresión de los simestros. Bueno, entonces, yo ahora pues digo un poco mi cuestionamiento, ¿no? De todo esto de esto, porque digo con su frecuente tratamiento de los simestros, el arte y la literatura cumplen una función catártica, nos permiten la elaboración de ansiedades muy primitivas de una forma placentera. Lo hemos pasado muy bien con las películas de Hitchcock, por ejemplo. Y sabemos cómo Freud usó el papel de la tragedia de Sothoplet o de Hamlet para ejemplificar su teoría del contexto de Dippo, pero puso el poco en lo que le interesaba demostrar, y era el deseo de Dippo de matar al padre para ocupar su lugar como pareja de la madre, con lo cual lo que dejaba en la sombra era lo traumático que estaba en el origen de la tragedia, y es la voluntad filicida del padre Layo de matar a su hijo por miedo a que se cumpla el augurio del oráculo de Delfort, que le había anunciado que el hijo mataría a su padre y ya sería consumado. Entonces, el pobre Hitchcock acaba arrancándose los ojos, pero es la víctima de un padre que hizo realidad la profecía autocumplidora del oráculo. Si leéis la biografía de Freud de la Elizabeth Rubinesco, que es una muy buena biografía, tiene una frase demoledora donde dice Freud concebía su teoría como una ciencia que tendría como objetivo traducir la epopeia psíquica de la especie humana y de sus orígenes en el lenguaje de los mitos. Y también estaba convencido de que en el mundo en que vivía todo ocurría como en los mitos que él había construido. Más que construido, diría que había seleccionado, ¿no? Por ejemplo, dentro del mito de Delfort, pues había seleccionado la parte que le convenía para su teoría. Cuando yo escribí el artículo sobre los siniestros hace 30 años, pues el trabajo de Freud me pareció bello y siniestro al mismo tiempo. Con la perspectiva actual mía que me evoluciona hacia el psicoanálisis relacional, pasando por CES y Valen, como ya ha recordado Carlos, sin la recuperación de la importancia de lo traumático y con la experiencia vivida recientemente de la pandemia, equivalente que ha sido una experiencia, yo creo, que hemos vivido todos, que tiene características estas, de donde lo que era familiar se vuelve niesto, equivalente a la vida española del 1818 y de la actual de la guerra en Europa, se me ha acentuado la impresión de lo siniestro en el propio trabajo de Freud, si es que lo siniestro es, como decía Schelling, aquello que debiendo permanecer oculto se ha revelado. mi cuestionamiento actual coincide con el de un autor que he descubierto, que es un canadiense, ahora hace un par de años lo descubrí, profesor de alemán y literatura comparada, que escriba un artículo que se llama Dead Time, o sea, los tiempos en los que vivimos, porque dice que Freud dice, en los tiempos en que vivimos, empieza con los siniestros, en vez de decir lo que estamos viviendo todo el tiempo, la guerra, y el título del John C. el canadiense, dice, The Times in which we live, dice, los siniestros de Freud, la primera guerra mundial y el trauma del contagio, pero el contagio se refiere, no al contagio de la gripe, en este caso, sino del contagio de los desertores o de los neuróticos de guerra, o sea, la gente que no tenían ganas de continuar en la guerra y entonces estaban en hospitales, y siquiera, cuando no los estudiaban, como en la peli de Guby, ¿se acuerda? Es el vero de Globio, ¿no? Otra vez blanco y negro de la que no hay que perderse. O sea, y cuando Freud decía al principio del trabajo lo que yo he dicho que me dio por atención, ¿no? Esto de que hacía mucho tiempo que no hubiera tenido la impresión de los siniestros y tenía que hacer un esfuerzo para provocarse en esta sensación, vemos que esto, hay algo que no cuadra, porque los siniestros está justo en medio de otras obras de cómo es el psicoanálisis y la neurosis de guerra del mismo año, memorándum sobre el tratamiento eléctrico de los neurosis de guerra, que les trataban con corrientes parádicas, y luego, más allá del principio del placer, donde produce la pulsión de muerte. Bueno, entonces, también hay que pensar que para este Tchikorsky dice, una cosa muy interesante, que dice, para encontrar ejemplos de experiencias siniestras, Freud recurre a los cuentos de Hoffman, en concreto a este del hombre de la guerra, pero es que Hoffman escribe este cuento en 1815, habiendo vivido y presenciado la batalla de Dresden en plena invasión napoleónica, es decir, que es un cuento inspirado por otra guerra, y su cuento está lleno de imágenes que responden a las vividas en una guerra, aunque no menciona la guerra, o sea, Freud y Hoffman hacen algo parecido, ¿no? Sienten, o sea, en el cuento de Hoffman sale que los personajes tienen un sitio anticipatorio antes de que estalle la violencia, les despierta un cañonazo, escuchan gemidos y lamentos, corren entre la humareda tras una explosión, encuentran cuerpos terriblemente destrozados, algunos con cavidades en el lugar de los ojos, pero todo esto sin mencionar la llena, seres humanos mutilados y descoyuntados. Tal vez Freud y sus contemporáneos veían en el personaje traumatizado de Nathaniel aspectos de los soldados de la primera guerra mundial que eran la que ellos estaban viviendo, especialmente de sus propios hijos traumatizados a los que habían enviado al frente. El tema es de cómo una generación envía a los hijos a la guerra que es un tema como para darle una vuelta. Entonces, Freud insiste en que el trauma de Nathaniel tiene su origen en complejos sexuales infantiles y que este es el origen de los síntomas incluso en las neurosis de guerra. Aunque admite que esto aún no se ha demostrado. Tegel, Simmel, Ferenzi y Abraham estaban en aquella época atendiendo casos de neurosis de guerra como médicos militares y presenciaron el efecto de epidemia psíquica cuando los soldados traumatizados contagiaban a los sanos y querían a los que tenían la neurosis de guerra los querían poner en una a la parte para que no contagiaran a los otros porque sano quería decir dispuesto y al frente. entonces claro como dijo Freud lo siniestro es una cuestión de perspectiva esto también es una frase de Freud y en esto sí que estoy de acuerdo con él si consideras que es sano el que quiere estar dispuesto en el frente o es más sano el que a mí no me van a pillar entonces pues entonces acabo refiriéndome y acabo a lo siniestro actual entendido como lo que está pasando en lo que nosotros no creo que tengamos que hacer un esfuerzo muy deliberado para evocar la experiencia de los nietos en nuestros días porque yo espero que en el coloquio ahora se nos van a ocurrir con facilidad bastantes ejemplos sacados de las noticias de actualidad no tenemos que recurrir ni a la mitología ni a la literatura ni al cine aunque nos gusta por esto me gusta el artículo pero no hace falta estamos viendo como llegan los refugiados de la guerra de Ucrania las mujeres los niños los ancianos mientras se rompen las familias la gente se queda los soldados se quedan en la guerra llegan a nuestras ciudades huyendo de pueblos devastados por soldados que hablan sí mismo el idioma niños esto ponemos algunos ejemplos niños masacrados en una escuela de Texas mientras en el mismo estado se están celebrando la convención anual de la asociación nacional de ritmo por ejemplo o huérfanos aquí acogidos por los servicios sociales cuando todos los telediarios nos informan que el padre ha matado a la madre y se ha suicidado después o lo han metido a la cárcel adolescentes chicas enganchadas a pantallas donde los impuentes de turno les presentan como un medio para alcanzar el self ideal las dietas restrictivas las redes preanorexicas o las mastectomías bilaterales presentadas como un gran logro en el caso de las adolescentes que se pasan por la fantasía trans hasta aquí llego y entonces yo estaría deseando escuchar vuestras impresiones sobre lo siniestro aquí y ahora ¿no? ¿qué sería lo heimlich en este caso? digo si nuestro heimlich ya no es una patria como heimat en alemán es la patria si nuestra patria ya no es un haim sino que es el planeta ¿no? ¿qué? es un haimlich lo que estamos haciendo con el planeta así que queda esto para que hagamos coloquio muchas gracias ha sido estupenda la presentación voy a hacer esta primera aproximación a una de las cosas que he dicho voy a llenar algunas poquitas cosas que me han llamado la atención o algunas que quiero porque quizá pudiéramos debatir en algún momento la obra de el mundo de la guerra maravillosa es una de las lecturas recomendables un poco también para situarnos pues es muy histórica un poco para situarnos en el momento la historia nos cuenta lo que pasó y hay que conocer la historia para no repetirla pero a veces la historia desgraciadamente se recite aunque se conozca y no nos encontramos un poco como Casandra que sabía una grana divina de todo lo que iba a pasar pero nadie la creía por lo cual no le servía de nada con la traducción a mí me llama me parece magnífico tu apunte de los hipnósticos no lo había no lo conocía yo había oído la de lo ominoso como otra posible alternativa de traducción de Dazunheim Dazunheim que bueno lo ominoso es la traducción muchas veces que te encuentras en las obras de Lodecraft que es otro de los grandes cultivadores de lo siniestro produciendo el ancáneo que se ha señalado también del inglés según lo que estabas diciendo esto que es inhóspito que es la negación de lo familiar de lo acogedor que tenía también en el hanging lo dicen como estoy de maravilla estoy estoy muy a gusto estoy en lo mejor se me ocurría como lo contrario en un hay también como lo contrario del apego defensores del apego que nos parece que es el auténtico motivo que impulsa al ser humano lo humano es que a veces el apego tiene que ver o pasa también por la destructividad que hacemos cuando nosotros decimos que el apego es no fundamental y luego nos encontramos con que bueno la destructividad que para Freud era una pulsión que era una digamos nuestro lenguaje una motivación básica de la que no se podía prescindir porque estaba enganchada en esta compulsión a la repetición nosotros desechamos desestimamos en la teoría están biologististas funcionales pero bueno nos encontramos con que hacemos con la agresividad con la agresividad y la destructividad esa sería una pregunta muy genérica al hilo de todo lo que hemos visto ya sabemos que una de las teorías habituales que se abuce como alternativa es bueno la agresión como resultado de la frustración el apego la frustración de ese apego pues podría llevar no lo tengo es un tema tan alto que yo creo que nunca llegaremos a tener claro bueno lo de la película de Her de la que has nombrado yo creo que no ni que yo lo he visto así que me he visto un poquito en culpa es en color es en color bueno yo he visto alguna película incluso sonoro he visto ya películas que tiene sonoro la historia de Hoffman de los cuentos de Hoffman la Olimpia incluso se ha representado bastantes veces luego el doble el doble de otro rango esos de los muchos discípulos de Freud que he dicho sí lo obviado porque se permitieron el atrevimiento de criticar algunos de los puntos teóricos de Freud y el doble con Snitzle Snitzle por cierto eso me viene que recomendar también la última de Kubrick la de Aigua que también tiene incluye elementos también muy siniestros y lo de cuando leí el artículo sobre los siniestros esa escena del espejo que es también magnífica de pronto se ve en el espejo me hizo recordar algo que posiblemente Freud también conocía es que los enfermos terminan desconociendo su propia imagen y reaccionando con pavor ante su propia imagen ese sería lo siniestro de lo que está ahí de lo conocido no existe hay otra idea que has dicho bueno cuando Freud habla de que se necesita adulto para reconocer darse cuenta de la propia de la propia muerte de la capacidad o de la posibilidad no es una capacidad de la posibilidad del hecho cierto de que pasaremos a lo inorgánico también con esa compulsión a la repetición al mismo tiempo también Freud decía que no había una representación de la muerte de nuestra propia muerte en la incoaciente una observación de Freud yo la he repitido muchas veces una de las observaciones de Freud más destacadas o de mayor finura de mayor penetración psicológica bueno lo siniestro como la aparición de lo reprimido voy apuntando a alguna que me ha llamado esta idea yo la he notado tú la tienes mejor escrita y espero tenerla ya nuestro objetivo como terapeuta no es el descubrimiento no es el descubrimiento de puras fuerzas del pasado sino yo ya he apuntado de lo familiar de la evidencia común del terapeuta del paciente que diría esa sensación o esa situación de acogida es lo que entendemos como el factor principal del proceso curativo con el pobre Edipo expulsado por el padre eso ya lo dijo creo que el primero fue Fede que decía que cuando se examina un texto literario hay que examinarlo entero porque Freud se queda en la última parte cuando horrorizado Edipo se arranca los ojos como el símbolo de la de la de la castración de la autocastración bueno El sendero de gloria me encanta también protagonizada por Kirk Douglas también una película que narra todo eso que tú has señalado es que son de esas contradicciones tan tremendas de Freud que bueno está el libro de Aladex que yo he citado a veces sobre Freud y Dora y la Viena de 1900 cuando dice bueno Freud nunca se paraba a ver la presión que podía o la terrible la doble o triple presión que podía estar sufriendo ahora primero por ser mujer en una época en una sociedad muy machista y después por ser julia en una sociedad también muy antisemita es decir Freud el antisemitismo lo incluye en algunos de sus textos pero no precisamente en los teóricos en el desarrollo de la teoría de la teoría psicoanalítica sino un poco como en la amplitud de su pensamiento en algunos trabajos bueno en la guerra se matan la idea cuando hemos terminado con esa contradicción hemos terminado con esa contradicción después de la universidad de pensamiento que más o menos es así en la guerra se matan jóvenes que no se odian enviados por hijos que se odian pero no se matan es como no se entiende si yo lo he habido pero no se entiende si si pudiéramos discutir de los dos me gustaría también no sé si quieres comentar algo sobre alguna de las cosas que he dicho ya pasamos a las preguntas alguna cosita sobre cuando has dicho lo de que lo unjado un heimlichem sería como lo relacionarías con lo de la pedo es que me ha venido la imagen aquello de cuando André Grimm habla de la madre muerta ¿no? es decir como cuando o sea cuando hemos visto esto en los experimentos bueno en las filmaciones digamos de quién son las filmaciones aquellas donde se ve la madre y el de que están interactuando y luego se le dice a la madre que se ponga la cara de palo ¿no? y ves como el bebé se va angustiando ¿no? la situación extraña la situación extraña pues ¿qué? simple entonces digamos que esto era como para poner a prueba un poco lo del concepto de la madre muerta que quiere decir no la madre muerta porque se ha muerto sino la madre que está presente pero no está afectivamente no está interactuando con el niño eso sería muy impresionante muy long-handling estoy muy de acuerdo con esto ¿no? o sea que la no disponibilidad ¿no? y luego ah bueno cuando lo de tu pregunta sobre qué hacemos con la destructividad y cómo lo explicamos si se tira solo por las frustraciones y tal aquí sí que Freud por ejemplo hay la famosa carta la correspondencia de Einstein y Freud ¿no? ya posteriormente ¿no? el corte de la guerra donde Einstein le pregunta bueno qué podemos hacer para para procurar que no que no haya esta destructividad que acabe con todo ¿no? porque claro Einstein imaginaros lo que debía hacer para hacer esta carta cuando él había diseñado lo que luego sería la bomba de los chinos ¿no? o sea lo que daría lugar es decir que debía tener eran dos que tenían una culpa uno y otro uno andando los hijos a la guerra y el otro fabricando bombas nucleares realmente es impresionante esto de ver la culpa de la gente mentes lúcidas evolucionadas etcétera pero que que va a pasar luego por sus inventos ¿no? bueno entonces el corte de la guerra sí que Freud y Einstein piensan sobre todo esto y ahí sí que bueno Freud habla de eros como el amor ¿no? habla dice no me da vergüenza hablar del amor como comentar comentar el amor y la cultura el amor dice aquello que es lo que tenemos en común dice aquí no es el amor sexual entonces Joaquín dice una cosa así ¿sabes? pero no lo repite no pero en esa carta mira ahí la carta de José la guerra dice fomentar la cultura en el sentido de la la educación que que permita que las personas puedan tener un pensamiento independiente y libre y no estar sometidos a lo que le diga el líder de turno digamos y luego el fomentar el amor es decir lo que tenemos en común y no lo que tenemos de diferente y que todo lo que vaya en esta dirección ayuda a no a que no haya la discutibilidad de ese entrenador o sea bueno esto digamos remito a este a este texto de por qué la guerra ¿no? ah lo del favor ante la propia imagen a ver ¿quién no ha tenido una sensación siniestra alguna mañana? bueno cuando te he visto en el espejo después de una mala noche ¿no? de todo una noche después es muy buena la imagen de Freud cuando dice que se encuentra con su imagen en el espejo y se cae mal ¿no? y ya está bueno sigamos bueno vamos a terminar no me gustaría terminar sin aplaudir a Nery por su magnífica conferencia muchas gracias bueno ya publicaremos el artículo ya te apalabraremos pero dentro de un año vale adiós gracias gracias